1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Mambo! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Mambo! 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 ¡Ajajajú! ¡Sabor! ¡Ay, ay, chiquito! ¡Ajajú! ¡Ajajú! ¡Ah, ajajú! ¡Ah, ajajú! ¡Acá가 tematito, nacho! ¡Panacho Samboresky! ¡Exageras! Presunta plast Guardado Poder ¡Panacho Samboressky! ¡¡Panacho Samboressendos! Gracias por ver el video 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Mamá! 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 ¡Hera! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!